Top 10 10 bizarras religiones extraterrestres 5. Yo soy actividad Esta religión comenzó en 1930 cuando su fundador, Guy Ballard, alegó haber conocido al legendario San Germain en el Monte Sascha en California. El conde de San Germain habría instruido a Ballard de promover el método donde la gente desbloquea su potencial del yo soy y convertirse en maestros ascendidos. El movimiento llegó a registrar más de un millón de miembros. Después de que Ballard murió en 1939, su esposa Edna se convirtió en canalizadora de los mensajes, hasta su muerte en 1971. Desde entonces, ha seguido con su base en Illinois y su número se redujo a tan solo 300 seguidores. 4. Tempelhof-Hesselschaft Este grupo nació cuando un grupo de supremacía racial neonazi se juntó con uno de creencias alienígenas asegurando que sus antepasados habían venido del espacio exterior. En una bizarra mezcla, formaron esta organización de supremacía racial en Viena en 1990, creyendo que la raza aria provenía de los antiguos sumerios y que tenían el mandato divino de dominar al mundo por sobre todas las demás razas. Tienen la creencia de que en 1967, alienígenas de Aldebaran fueron contactados por los nazis en la Segunda Guerra Mundial y que llegarán un día a ayudarlos con la misión de dominar al mundo. 3. Seekers En 1954, se descubrió un culto apocalíptico con creencias alienígenas, conocido como Seekers, quienes a través de la escritura automática de su fundadora, Dorothy Martin, recibían mensajes de lo que ellos llamaban los guardianes. Estos seres habían advertido a los miembros del grupo que el mundo llegaría a su fin el 21 de diciembre del 54. Después de que nada sucediera en la fecha, Martin comentó que los guardianes habían salvado al mundo gracias al poder de las oraciones. Martin se fue a vivir al Perú, donde vivió por unos años. En 1965, regresó a Arizona y formó un nuevo grupo llamado la Asociación Sananda Sanat y Kumara, que pertenece a un activo después de la muerte de Martin en 1992. 2. La Fundación Urantia Este grupo es el creador y el promotor del libro de Urantia, donde explican la existencia de alienígenas llamados la Comisión de Orbonton. De acuerdo a ellos, a través de un medium contactaron a estos seres y se les fue dictado el libro. Este grupo transformaría en la Fundación Urantia, quien al día de hoy tiene miembros de 12 países alrededor del mundo y se han vendido más de medio millón de copias de dicho libro. El libro en general recuenta una historia nueva de la creación de la Tierra y el Universo, según ellos construidos por siete anillos concéntricos, con Dios habitando en medio de todos ellos. 1. El Círculo Cósmico de la Amistad Este grupo fue formado a principios de 1950 en Chicago por un cartero de nombre William Ferguson, quien también había estado en prisión por fraude. William asegura haber sido contactado por seres de otros planetas, asegurando que en una sesión en 1938 fue teletransportado a la séptima dimensión, donde fue ascendido a maestro y después teletransportado a otras dimensiones. Entre 1947 y 1954, supuestamente un ser, Kauga, líder de los venusinos, habría llevado a Ferguson a Marte y le habría enseñado secretos del universo. Él murió en 1967, pero su grupo aún sigue activo y con las mismas creencias de que su maestro es un iluminado del universo. Top 10 10 bizarras religiones extraterrestres